Diego, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo fue el ensayo de fútbol y cómo llega al juego de mañana con Arsenal? Bueno, ha sido una semana normal de trabajo. Desarrollamos todo lo estipulado. Llegamos bien. En un horario un poco extraño. Bueno, porque realmente venimos ahí arriba y que nos pongan un sábado a las 14 horas nos llamó la atención, pero bueno, tendrán sus motivos. El plantel normal, el equipo, vamos a repetir el equipo del sábado pasado y bueno, esperando viajar ahora y llegar bien para mañana. En el arranque de la semana se habló mucho de los arbitrajes de lo que fue la última fecha. No lo quiero ni nombrar. ¿Qué charlaron ustedes, vos con los tuyos, de lo que fueron algunos partidos con decisiones bastante polémicas o cuestionables? Y al que le toca en contra se queja, al que le toca a favor no dice nada y se va rotando. Hay que ver quién es el próximo perjudicado. Pero bueno, poco podemos hacer. Yo confío en el arbitraje porque si no estaría en problema como orientador de grupo y no soy de pensar mal, pero bueno, el fin de semana hubo un par de hechos que dejaron, sembraron dudas y no tengo duda que han sido errores de interpretación y confío en que, como todo el grupo, de que no son a propósitos. En este caso, el gol del último de Tigre es muy fino ahí sobre Versailles y bueno, y al que le toca en contra se queja con razón, pero poco después se puede hacer. Bueno, ¿cómo ves a Arsenal, cómo lo definís como equipo y qué crees que puede llegar a pasar desde la propuesta de ambos, Mariano? Arsenal es un equipo que de mitad de cancha para adelante juega bien, con Fragapane por derecha, con Milo por izquierda, Wilche que es un enganche junto con Bruneta repartiéndose la creación, un doble 5 con Pérez y Rolón, y una línea que por momento va a ser de 3, con Marín, Curado y Corbalá. Es un equipo que, el otro es un buen partido con estudiantes, es un equipo que no mereció perder en Aldo Sivi, pero como todo equipo que no está en racha, pero lo dije en la previa, Rafaela, son los rivales más complicados para nosotros, particularmente, y tanto el grupo como nosotros, como cuerpo técnico, no menospreciamos ningún partido porque ya tenemos experiencia de situaciones donde no ha ido mal con equipos que estaban jugando por algo tan importante como la permanencia. El otro día fue un partido sólido, sin que nos sobre nada, contra un rival que buscó y mucho. Por eso digo que son partidos complicados, no solo para nosotros, sino para todos, cuando uno ve los partidos de los equipos de abajo, se ven partidos cerrados, duros, yendo a buscar la pelota como si fuese la última. Y bueno, me imagino y estoy convencido de que va a ser un partido intenso, con una propuesta como la que tiene Humberto de un equipo que va a pensar más en el arco contrario que en el propio, y que nosotros, si sostenemos la inteligencia, la intensidad, van a aparecer las oportunidades como para poder transformar la desesperación del rival por la situación que está en algo bueno para nosotros. Nido, buen día. Buen día. Teniendo en cuenta esto que dijiste del lugar que lo ubica en la tabla, esta racha que se le está dando, bueno, ¿por dónde crees que Nido puede aprovechar? Bueno, la verdad, yo veo que los partidos, nosotros estamos teniendo una paciencia importante y una buena decisión a cuando no tenemos el balón a no renegar. En lugar de renegar, preferimos ordenarnos, presionar y no ponernos mal porque en algún momento el rival nos supera en la tenencia. Yo creo que la tranquilidad y saber que va a ser un partido que se puede definir allá arriba nos va a permitir a nosotros poder seguir creciendo en esta búsqueda que estamos haciendo de visitante. ¿Pensás que en esta etapa complementaria del torneo, Nido se ha agregado nuevos elementos cuando tiene la pelota? Bueno, nosotros tenemos en San Román, en Quiñón, en Amoroso, en Maxi, en Nacho, en El Gato, seis jugadores que miran mucho el arco rival, muchas veces con un juego elaborado y muchas veces de manera vertical, de salir rápido como no ha sucedido en el gol de Rafael, a una buena presión de Maxi en la zona media, habilitación a espaldas a los laterales del volante central, corrida de Amoroso y pisada al área del que recuperó. Pero hay muchas acciones de eso, veía el otro día a River, Godoy Cruz, cuarta a Martínez, Martínez Alario y gol por el carril del centro. Hay que trabajar muy bien cuando uno no tiene el balón y hay que administrarlo y entender cuándo hay que ser vertical y cuándo hay que ser paciente para poder doblegar al rival. Diego, quería consultarte, el partido pasado con Rafael Añuls en el primer tiempo tuvo que aguantar la embestida del club visitante, eso lo charlaste con los jugadores, calculo que te ha generado preocupación, digo, teniendo Arsenal y Rafaela casi la misma condición. Muchas felicidades. Coincido, nosotros el primer tiempo, Rafaela, por su propuesta y por su intención y por cómo manejó el balón, nos sentimos incómodos. Y claro que es analizar y ver, el rival juega y la verdad lo hizo mejor que nosotros en ese lapso. tuvimos la capacidad de poder sostenerlo, pero claro que las cosas que no nos gustan o que vemos que no salen como pretendemos, son todas trabajadas, son todas analizadas para que no vuelvan a suceder. Ojalá que nosotros podamos controlar de otra manera las intenciones del rival. Tienen de aquí adelante una carrera con equipos no de muy fuerte esta boca y después, bueno, Independiente no está en una buena realidad. Están a punto de igualar la campaña en puntos que hizo el Tata Martino. ¿Te preocupa esto de tener un equipo algo corto? Lo sabíamos cuando arrancamos, cuando fuimos en búsqueda de un delantero más y por las razones que todos conocen, desde la institución nos trajimos. Y somos un plantel de 22 jugadores de campo, dentro de esos 22 jugadores hay 8 juveniles que están preparados para hacerlo y muy bien. Y lo sabíamos desde el primer día de pretemporada. Así que no tiene por qué haber excusas y cuando falten, o cambiaremos el dibujo o sostendremos el dibujo con algún joven y punto. Creo que es un torneo que va a entrar, cuando entre en la recta final, donde hay acumulaciones de tarjetas, donde hay un desgaste físico importante, puede llegar a pasar la cuenta. Diego, aquí. Sí. Recuperado Formica, el otro día lo sacaste también por precaución, calculo, y porque el resultado así lo ameritaba. Y cómo trabajás en la cabeza del jugador, porque más allá que los objetivos del equipo es estar allí arriba, pero no pensar en el campeonato, cómo se maneja esa ansiedad que se puede generar por momentos y fundamentalmente con los resultados que los acompañaron en el último fin de semana. Bueno, es una buena pregunta. Yo siempre le digo lo mismo. Nosotros desde que estamos acá nos pusimos por delante objetivos cortos. Y lo que nosotros podemos resolver es lo de mañana, que es lo más cercano que tenemos. Y una cosa lleva a la otra. Si nosotros vamos a empezar a hacer cuenta cuándo tenemos que jugar con tal, o pensar si puede perder este y nosotros ganar. No, nosotros tenemos que intentar solucionar lo que realmente podemos solucionar, que es lo de mañana. Si seguimos con esa mentalidad y seguimos con ese pensamiento, vamos a estar enfocados realmente en el objetivo que nos propusimos a principio de año, que es tomar cada partido como el último. Sí, nosotros hace tres fechas que creo que no ganamos visitantes. Pero venimos con una campaña muy buena local, arriba del 80% de los puntos, y de visitantes estábamos ahí en el 50%, no es malo. Es bueno, sí lo que nosotros necesitamos con esa intención de seguir peleando es cosechar y realmente empezar a ganar en una condición donde salimos dos veces, perdimos una y empatamos una. En el torneo pasado hemos resuelto y creo que hemos conseguido más rápido eso. Pero bueno, sí, sí, sí. Es algo a tener en cuenta, mejorar, y no hay que renegar porque es una realidad. O sea, sí hay que tener claro que se hace cada vez más difícil por las situaciones que hablábamos anteriormente. Todos juegan por algo y como nosotros hacemos valer nuestra condición, cuando uno va afuera se encuentra con algo parecido. Diego, para mañana está pronosticado alta probabilidad de lluvia. ¿Puede llegar a ser un agravante en cuanto al juego? Y sí, pero yo creo que para los dos equipos, por la característica de ambos rivales, de los jugadores que ponen en campo. Arsenal pone un equipo rápido, de buen pie, y nosotros seguimos con la intención esa de sostener eso. Si llega a llover creo que puede modificar, pero desde mi punto de vista para los dos. Diego, estamos en medio de 2 a 14. Hace un rato mencionaste el horario en el cual se juega el partido, a las 2 de la tarde. Dijiste que es extraño y que Newell's está peleando el torneo, que juega eso ahora. ¿Por qué primero te parece extraño y segundo si es de qué manera afecta el juego? Afectar no porque el jugador está preparado para cuando le toque. Me parece extraño que estando ahí arriba es un horario donde creí que podíamos tener un horario de mayor protagonismo bien entendido por la situación que se encuentra en UL, peleando ahí arriba. Nada más. Después el horario, ya estamos en horario de invierno y cambió, se puede jugar a esta hora y de hecho no va a haber inconvenientes. Me pareció raro nada más eso del por qué el día sábado y en ese... El contexto donde se va a jugar el partido. 14 horas con nosotros peleando ahí arriba, único segundo. Pero nada más que eso. Seguramente los argumentos son bien válidos de la gente que lo puso. ¿Equipo confirmado? ¿Ya lo tenés? Sí, sí. Vamos a repetir formación con Pocernic, con San Román, Domínguez, Moiragui y Paz, Amoroso, Quiñón, el Turquito Elías, Maxi, Nacho y Formica. Diego, bueno, obviamente están enfocados, como decías recién, en el partido a partido, en el partido siguiente. Pero bueno, obviamente que hay que comenzar a tomar decisiones a cuenta. Bueno, se ha filtrado la información o ha trascendido que el club haría uso de la opción de Chino Moiragui, que le gustaría también adquirir a Quiñón, pero por su cotización quizás no pueda continuar. ¿Vos ya estás trabajando en el plantel de Poc Junio, que además puede implicar Copa y Hidratadores de América, ni más ni menos? No, no, Tati, la verdad no. Porque sería prestarle atención a algo que va a ser más adelante y realmente estamos enfocados de lleno en esto, en lo que nosotros hoy podemos resolver, lo más inmediato. Con respecto a lo que pueden hacer el uso de la opción o no, es algo que lo evaluará Comisión Directiva. Nosotros estamos por demás satisfechos con los chicos que han llegado, con el rendimiento de muchos, pero es un tema de analizar de la Comisión Directiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!